El primer tema es, obviamente, el pesaje. Virgil Ortiz, como ustedes saben, llegó en 156 libras. Un verdadero disparate. Porque Frederick Lawson está en 152 y fracción. ¿Qué significa eso? De que se están, en cierta medida, confirmando los temores de que van a tener dificultades para mantenerlo en 154 libras. Se pasó en más de 2 libras del peso normal y, obviamente, eso significa que seguramente vamos a ver un debut y despedida. Van a evaluar muy bien si lo mantienen en ese peso, si lo llevan directo a las 160 libras. Y todo eso abre un mar de expectativas en el sentido de que no sabemos si va a seguir en 154, no sabemos si le da, en cierta medida, la capacidad para mantener la pegada en 154 o 160. Todo eso, evidentemente, genera preguntas que hoy no tienen respuesta. Lo que yo les digo con respecto al evento de este fin de semana, dejar en claro eso de que la pelea más importante que vamos a tener este fin de semana va a ser la de O'Hara Davis con Barroso. Yo le tengo mucha fe a Barroso. Estoy loco de ganas de verlo ganar. Como les decía en la previa de esta pelea, no tengo un ganador, no tengo un pronóstico. Para mí es una pelea 50 y 50, pero todos mis boletos para Barroso porque quiero verlo en una revancha contra, obviamente, el Roli Romero. Ya saben ustedes de que el Roli se está recuperando de una lesión y seguramente lo vamos a ver contra el vencedor de esta pelea en los próximos tres o cuatro meses. Pienso que es una pelea de mucho morbo. Eso por un lado. Lo otro que quería mencionar es la existencia de una suerte de venganza. Ustedes habrán visto lo que dice el título de este video en el sentido de que hay una suerte de venganza del Consejo Mundial de Boxeo y pienso que es contra Amanda Serrano. No sé si ustedes vieron uno de los últimos tweets de Mauricio Sulaimán. Es precisamente relacionado con los nominados y las nominadas a los premios del año. En las mujeres está ausente Amanda Serrano. Y obviamente uno se pregunta por qué está ausente. Bueno, uno puede alegar de que está ausente de esa lista por el hecho de que ya no es campeona. Pero fue campeona hasta octubre. Fue campeona el año pasado. Lo defendió dos veces. Yo pienso que una de las cosas que Amanda Serrano hizo que yo creo que fue una gran equivocación fue precisamente jugársela a las peleas de 12 con asaltos de tres minutos que no ha sido acompañada con nadie que actuó de manera demasiado arrogante y hay un sinfín de razones para que ella no tenga razón. Porque en realidad Amanda Serrano que es una profesional de primera línea que se dedica 100% a lo que hace que le da el dinero para hacerlo que hasta hace poco no tenía novio no usaba teléfono se dedicaba 100% a lo que hacía pero en el resto del boxeo femenino las cosas son muy diferentes. Entonces como que molestó un poco lo que hizo con razón pero creo que está siendo demasiado radical el Consejo Mundial de Boxeo. Yo creo que tendría que haber sido nominada por lo que hizo, por lo que ha logrado y por quién es Amanda Serrano. Y por hoy para mí es la más importante boxeadora en el boxeo femenino es la más importante por todas las cosas que ha logrado y que sigue logrando. Me dice Mark si hay condiciones para que Keile Plan vuelva a pelear por algún título a mí me gustaría verlo a Keile Plan con David Morrell. Ya les voy a hablar de Morrell porque tengo algo para hablarles de Morrell me gustaría verlo con Morrell porque necesariamente Morrell necesita un rival de ese tipo esa es una de las peleas que Morrell debería encarar para empezar a limpiar su futuro y la perspectiva de que cada vez se va ganando más críticas y más detractores por aquellos de que no enfrenta a los rivales que merece enfrentar un hombre de sus condiciones y que usufructúa un título de campeón desde hace rato. Yo de Morrell pienso de que el día 13 de enero cuando Christian Billy enfrenta a Rohan Murdoch el rival elegido para esa pelea es una de las peleas co-estelares de Beterbiev contra Calum Smith Billy debe ganar esa pelea es un muy buen boxeador es un hombre que está número uno en todo y sería el retador directo de David Morrell o en su caso Canelo Álvarez porque repito es el número uno en la clasificación y pienso que la Asociación Mundial de Boxeo también podría limpiar todo lo malo empezar a limpiar un poco de todo lo malo de la mala manera que manejó el ascenso ese ejecutivo el ascenso ejecutivo así lo llamo yo de David Morrell y ponerle un rival de la trascendencia que puede ser Billy o de lo contrario tratar de cruzar hacia un lado más peligroso y más riesgoso y ponerlo contra Keile Plan Keile Plan ya peleó contra Canelo peleó contra David Benavides a los dos le hizo buena pelea creo que le hizo mejor pelea incluso a David Benavides y creo que Keile Plan es un rival que puede empezar a probar puede ser un buen probador un buen calador para David Morrell y pienso que por ese lado se tendrían que ir si demoran este año en seleccionar algún rival interesante para Morrell y se mantienen en esa postura de seguir desafiando seguir desafiando a Benavides en una pelea imposible creo que se va a ir diluyendo el interés de la gente por ver a Morrell excepto obviamente la comunidad cubana por ese lado entonces creo que pueden tener algún problema Orlando Sotolongo con relación a Morrell sobre la insistencia actual de este para pelear con Benavides parece que usted no vio que al principio de su carrera decía que quería pelear contra Canelo al principio de su carrera han ocurrido cosas tan raras que en definitiva uno ya no sabe qué pensar de Morrell pero yo creo que se han equivocado en el manejo comercial de su carrera y creo que están en tiempo de enmendarlo tratando de enfrentarlo a un rival que realmente lo pruebe un rival de peso un rival con nombre necesito un rival con nombre más allá de que esté de salida del boxeo pero le han errado por ese lado digamos no han aprendido de los aciertos que en ese aspecto que todos le criticamos yo se los critiqué pero al inicio de la carrera de Canelo Álvarez le dieron muchos nombres nombres que ya estaban de salida que fueron por una chamba que fueron a ganarse un buen cheque son muchos sin tron lo de mor nudú pero digamos hubo otros como Shane Mosley el Tata Valdomir todos cuarentones hombres que estaban de salida del boxeo pero en general la masa de aficionados vio que enfrentaba a boxeadores con nombre cosa que no ha sucedido con Morrell se apuraron a conseguirle un título pero después no han sabido solventar no han sabido manejar la existencia de un título y un boxeador que necesitaba ser promovido e impulsado en primer lugar había que sacarlo de Minneapolis porque se sabe que pelea allí en su casa contra rivales de poca monta es decir son peleas de segundo nivel para un hombre que ya está llamado a grandes cosas tenían que haberse lo llevado a Las Vegas y tratar de meterlo allí por ejemplo cuando peleó Benavides ¿por qué no lo pusieron debajo de Benavides con alguna en alguna pelea ganar vitrina ganar exposición pública de la buena no lo hicieron entonces yo por ese lado tienen un atraso muy grande con la carrera de Morrell y se han errado se han equivocado lamentablemente se han equivocado y su carrera este año repito si no le buscan un buen rival creo que va a camino digamos a deteriorarse su imagen porque recuerde que también viene de un problema de una denuncia muy seria que hizo Agbeco creo que lo que tienen que hacer de inmediato es sacarlo de Minneapolis si vuelve a pelear en Minneapolis en la opinión pública va a seguir primando la denuncia que hizo del uso de sustancias y todo aquello que se prueba o no se prueba no lo sabemos la Asociación Mundial de Boxeo no ha dicho nada yo hablé sobre ese tema con Gilberto Mendoza me dijo voy a verlo quedó en contestarme no me contestó supongo que la Asociación Mundial de Boxeo ha tomado cuenta pero hubo denuncias muy graves contra Morrell y creo que lo primero sacarlo de Minneapolis y llevarlo a Las Vegas a Los Ángeles a donde quiera a Miami igual pero sacarlo de Minnesota y en segundo lugar conseguirle buenos rivales porque necesita tener nombre delante de él para que la gente diga bueno este es bueno de verdad y no le tienen que traer digamos un taximetrista para enfrentarlo por ese lado entonces pienso de que tienen que haber darse cambios acá me dice Manuel González ojalá esta semana se dé alguna noticia de Canelo Álvarez para saber con quién va a pelear yo creo que la semana que viene van a empezar a existir seguramente se van a empezar a dar posibles nombres porque se está moviendo muy rápido ¿por qué les digo esto? porque se está moviendo muy rápido el tema en Arabia el hecho de que por ejemplo hoy lo de lo que me decían ustedes ahí algunos de ustedes me decían que ya estaba prácticamente confirmada la pelea de Enganu con Joshua no está confirmada pero ya se abrieron las negociaciones y eso porque los árabes están haciendo una agenda rápida se está moviendo mucho para generar las peleas que necesitan por esa razón incluso se están apurando tanto ahora con el tema de el zurdo Ramírez con Meiris y Bredis como ustedes vieron era para el 16 para el 16 era la apertura de las negociaciones había promovido la FIB y la gente de Bredis pidió que ya fuera directa a subasta es decir va a ser subasta el 16 y al otro día ya se va a saber cuándo van a pelear ¿por qué? porque hay ofertas de Arabia seguramente para que vuelva el zurdo a pelear allí con Bredis y el ganador de esa pelea en Arabia mismo va a pelear contra Jai Opetaya que se ha convertido en una suerte de hijo mimado hijo pródigo de los árabes y eso significa que ellos tienen todo el año planificado lo único que falta es ponerle a cada planificación las peleas entonces por ese lado se está moviendo muy rápido ¿qué es lo que le quiero decir con esto? yo sostengo de que hay algún tipo de oferta para Canelo Álvarez pelear en mayo no por esta zona del mundo sino allí en Arabia no sé con quién sea contra Vivol en caso no vaya con Beterbieb o sea contra el que sea allí en Arabia porque había para enfrentar a Badou Jack 50 millones de dólares que le habían ofrecido a Canelo no lo aceptó Badou Jack no sé qué pasó con esa pelea un desacuerdo porque además Canelo estaba con un contrato ahora creo que la negociación con Al Haimond fue precisamente para que lo liberara y poder pelear en Arabia Canelo Álvarez contra el que sea y después en septiembre pelear contra Benavides o contra el que sea ¿qué es lo que yo creo? que esta semana se va a en cierta medida desinflar lo que está inflado por ese lado y vamos a saber si lo autorizan podemos suponer por ejemplo de que Al Haimond va a ganar dinero permitiéndole a Canelo que pelee en Arabia como ya lo ganó con Andy Ruiz cuando le permitió pelear con Andy Joshua o de lo contrario Amazon Prime le dice no necesitamos nosotros tener a Canelo porque vamos a empezar nuestra relación Canelo como sea tiene que pelear bajo PBC y Amazon Prime ya mismo ahora en mayo eso puede pasar también porque no entendemos no sabemos muy bien todavía cómo es el tema la letra chica del contrato entonces en ese aspecto uno tiene que estar a la expectativa yo supongo que ya a partir de la semana que viene en cualquier día nos desayunamos con alguna novedad importante sobre este tema ¿Qué pasa?